Muchas gracias Pepe por estar acompañándonos hoy, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Rubén Colucci, a Julia Maelgen, a César Católico y a Marcela Gómez por acompañarnos, Sharon también, Junque, que son parte de nuestra lista. Bueno, en principio la idea es comprometernos como para tratar de ser una opción muy buena para este 6 de junio. Nosotros tenemos un gran equipo de trabajo, estamos trabajando ya en la ciudad, estamos aportando y bueno, tenemos una virtud de que tenemos el mejor equipo de la ciudad para poner a disposición a partir de diciembre en el Consejo Deliberante y bueno, comprometernos con el desarrollo de nuestra ciudad que es una ciudad que tiene mucha proyección, así que bueno, ese es nuestro compromiso para con el pueblo de San Vicentino, compromiso mío también de trabajar honestamente, con humildad para aportar y mejorar, así que bueno, muchas gracias a todos por estar hoy y bueno, a Pepe también por acompañarnos.